Amigos buenos días, otra vez estamos aquí y como se habrán dado cuenta es nuestro tercer video con la misma producción pero bueno, vamos a ver otra aplicación que se deriva de la técnica de sujeción en este caso pues vamos a hacer el recorte de pezuñas necesitamos unos guantecitos para proteger unos otros pues unas tijeras de recorte de pezuñas que en este caso pues aquí tengo estas que son marca Sirven aunque no nos paguen patrocina, hay que decir la marca y al final les recomendaremos donde pueden adquirir algunos de estos implementos a buen precio y de la mejor calidad bueno, una vez que estamos en la posición correcta lo primero que hay que hacer es quitar el exceso de suciedad que en este caso va a ser el estiércol lo removemos, estas no están muy sucias hay que ver el nacimiento de la pezuña es donde está el cojinete cuidado al cortar la pezuña porque si cortan muy arriba del cojinete pueden causar un sangrado considerable les recomiendo tener a la mano algún coagulante como aluminio ionizado algún desinfectante también y pueden poner algo de adrenalina que cierra los capilares sanguíneos muy rápido y para el sangrado cortamos los excesos primero revisamos por donde está creciendo mal la pezuña hacemos un pequeño corte y se ven aquí ya se ve el cojinete entonces fácilmente se ve el exceso de la pezuña recuerden que sus piezas deben estar correctamente afiladas porque si no únicamente van a machacar la pezuña pues no va a cortar mucho entonces descubrimos totalmente el cojinete aquí lo más que podamos alineamos la pezuña y vemos que efectivamente estén las dos parejitas que no haya un exceso y continuamos con la pezuña excesiva y ¡Gracias! 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 Bueno amigos pues ya nos acabó aquí un poquito de medio día. Recuerden que nuestros videos pues se van a estar subiendo de una manera semanal. Por favor sugiérannos. Yo sé que no les pegamos muy bien. ¡Gracias! Pero bueno, este es el pro de la ovinocultura, la copinocultura nacional. Esperamos ser de utilidad para ustedes mediante estos videos. Claro, si alguna vez nos contratan para adquirir una buena despuesñadora que no tengo el modelo exacto ni todo. Pero pueden contactar acá con nuestro amigo que van a estar apareciendo sus datos por aquí abajo. Muchos de ustedes ya lo conocerán por ahí en las redes sociales. Pues ahí lo contactan con él para adquirir equipo de calidad. Y pues esto fue todo. Nos vemos en los siguientes videos. Y pues por aquí andamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!